Hola podcast, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición. Hoy estamos de vuelta con un invitado, un amigo, con Davileo. Lo trajimos de vuelta al podcast para conversar en esta oportunidad de qué es lo que hay que tener en consideración a la hora de formar una relación de largo plazo con una mujer. Y por supuesto, vamos a estar conversando sobre los aspectos legales. ¿Cómo estás, David? Muy bien, ¿y tú? Gracias, Warhol, por la invitación. Siempre es un gustazo. Bueno, muchas gracias. Un placer es mío. Qué bueno tenerte acá de vuelta con todas las cosas que estuvimos conversando en privado. Vos sabés que este tema de las relaciones de largo plazo está bien candente, sobre todo en la comunidad que yo tengo ahí en Telegram. Genera bastantes comentarios. ¿Te parece si empezamos como tratando de entender qué es lo que debería tener en cuenta un hombre que quiere formar una familia, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta para preseleccionar de alguna manera esa mujer con la que va a formar la familia? Porque algo de lo que yo siempre hablo es que hay que tener cuidado con quién invitas a tu vida, ¿no? Porque podés estar invitando problemas. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo como lo veo es, uno tiene que saber para qué quiere las cosas que se supone que quiere en la vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, bueno, tener una familia, tener hijos, esto tiene que ser una decisión con todo lo que conlleva una decisión, ¿no? Tiene que ser una decisión racional. Tenemos que haberlo pensado bien. Por si quiero tener hijos, ¿por qué quiero tener hijos? ¿Para qué quiero tener hijos? ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida con esos hijos? ¿En qué situación me gustaría estar para tenerlos? Y lo mismo con estar en una relación, ¿no? De pareja con una mujer. ¿Por qué quiero tener una esposa? ¿Por qué quiero casarme? ¿O por qué quiero no casarme? ¿O cómo lo quiero hacer? ¿Y qué tipo de vivencias quiero tener? Entonces, a mí me parece que hoy en día nos jodió un poco el Disney, porque nos vendió la idea de que el amor es infinito y que lo encuentras como si fuera en la caja de cereal, de pronto abres la cajita de cereal y mira. Entonces, vamos por ahí, caminando por la calle, con esta expectativa de, ¿será esta mi princesa o será este mi príncipe azul? Y la realidad es que no funciona así. Si nos vemos, si nos remontamos a la antigüedad, al origen de la existencia del matrimonio, como una organización de hombres y mujeres en sociedad, la razón era muy sencilla. O sea, mira, y esta historia me gusta mucho platicarla, porque imagínate tú que tienes de pronto un ejército a tu cargo, ¿no? Estamos en la antigua Grecia o en la antigua Roma o elija la civilización de su preferencia, ¿no? Estamos en esa civilización y en la antigua Roma y de pronto tienes, pues, a los gladiadores, ¿no? Y los gladiadores son los hombres más fregones de toda la Roma, ¿no? Entonces, son estos hombres que son expertos en matar y acuérdate, además teníamos el circo, ¿no? Entonces, era pan y circo e íbamos al coinceo y veíamos cómo los gladiadores destruían a leones y se mataban entre sí y obviamente, pues, teníamos su equivalente moderno, ¿no? A lo mejor no era de Leonardo DiCaprio, pero a lo mejor era algún gladiador famoso, ¿no? Es como la película de gladiador. Estos hombres, pues, eran muy populares, ¿no? Entre las chicas, o sea, es decir, tenían la admiración de los hombres y tenían el cariño de las chicas, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasaba si tú como emperador, imagínate tú como emperador o como persona que estás diseñando una sociedad? Dices, bueno, tengo de pronto estos 500 gladiadores y tengo 100.000 soldados romanos y estos 500 gladiadores, pues, tienen la admiración de estos 100.000 soldados, pero también, si ellos quieren, pueden involucrarse con las mujeres de esos 100.000 soldados. Entonces, esto nos genera un problema porque empezamos a ver que es algo curioso que está pasando ahorita y ahorita vas a decir, y si es cierto, teníamos estos 500 gladiadores, los cuales, si no encontrábamos una manera de controlarlos, pues, ellos bien podrían embarazar a todas las mujeres de la Roma, ¿eh? ¿Por qué? Porque eran hombres de tanto valor y eran asesinos y eran, digamos, los hombres más exitosos que sería el equivalente, imagínate que viene para tu colonia de Leonardo DiCaprio. Pues, bueno, no será muy difícil pensar que tranquilamente con la mano en la cintura podría conquistar a todas las chicas de la colonia, ¿no? Entonces, teníamos que establecer cierta estructura que nos permitiera que estos 500 hombres no embarazaran o no tuvieran hijos tirados por el mundo. Tenemos a Gengis Khan, por ejemplo, ¿no? Más del 20% de la población mundial, casi el 30% somos descendientes de Gengis Khan, simplemente porque este hombre se acostó con tantas mujeres en su época que se dice que casi el 30% de la población somos descendientes de él. Entonces, de pronto terminas con un problema porque dices, bueno, el problema no es solo que embaracen a las 100.000 mujeres o al millón de mujeres, el problema es que hay 100.000 hombres ahora del ejército molestos y hay 100.000 hombres dispuestos a matar a mis 500 mejores soldados o a mis 500 capitanes o a mis 500 encargados y esto me genera un gran problema porque entonces en mi propia casa tengo un gran problema, es decir, la Roma se puede venir al carajo solamente porque no controlé los impulsos humanos que tenían hombres y mujeres. Entonces, nace la figura o hace sentido empezar a plasmar esta figura de un hombre con una mujer, porque de esa manera entonces podíamos tener 100.000 soldados que no eran los 100.000 soldados más exitosos ni con mejores habilidades para la cama ni con mayor dinero, pero al menos sabíamos que nos iba a tocar una mujer con un hombre y un hombre con una mujer y no teníamos problema, ¿no? Porque sabíamos que si los 500 soldados más fregones se casaban o se comprometían con una mujer, ya no me tenía que preocupar yo como soldado raso de tener que estar compitiendo, de que se roben a mi chica, ¿no? Entonces, más o menos por ahí viene el nacimiento del matrimonio, ¿no? O sea, digamos que homologa la relación entre hombre y mujer evitando que un solo hombre acapare todas las mujeres y que además no se pueda hacer cargo de todos esos hijos, ¿no? Ok. Bueno, súper interesante. ¿Vos sabés, esto como para yo salir de la duda, ¿sabés si hubo algunas culturas que dijesen, porque esto, si no me equivoco, lo plantea Platón en la República, de decir, bueno, miren, solamente esta cantidad de hombres pequeños puede tener hijos y el rol del hombre en esta sociedad es que vos te tenés que hacer cargo de este hijo que es de otro? ¿Sabés si en algún momento se instaló eso? Hay dos cosas aquí. Normalmente todas las decadencias de todas las civilizaciones a lo largo de la historia han iniciado con el, digamos, el descontrol y la liberación en todos los aspectos, en todos los aspectos, tanto sexual como de placeres, o sea, siempre todas las decadencias de todas las civilizaciones les ha precedido una decadencia moral y ética en donde todos contra todos nos emborrachamos, o sea, es decir, se ha vuelto un desorden, ¿no? En la Biblia se le conoce como Sodoma. Como el Imperio Romano, ¿no? Sí, el Imperio Romano cayó también así, había pan y circo, teníamos un... Es decir, todos los imperios, después de que conquistan, caen en un periodo de conformidad, el cual propicia los vicios, el cual propicia el descontrol, el cual propicia, entonces, lo que comentábamos el otro día, ¿no? Tiempos fuertes crean hombres fuertes, hombres fuertes crean tiempos tranquilos, tiempos tranquilos crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos fuertes, ¿no? Más o menos, pero por ahí es. En el otro aspecto, más o menos la sociedad, es decir, siempre ha cuidado de las madres que se quedan, ¿no? Sin esposos, en la guerra mataban al esposo y digamos que la sociedad tenía un orden para cuidar de esos niños y de esas mujeres. Y había cierto tipo de... Es decir, el Estado los apadrinaba, ¿no? El Estado los cuidaba, los protegía y de alguna manera el Estado apoyaba a esas madres y solía ver, si no es que eran orfanatos, o sea, acuérdate que antes lo que pasaba era que a lo mejor la mamá dejaba al hijo, o muchas veces inclusive, acuérdate que el rey o el encargado de la finca, pues tomaba a esos hijos. O sea, no era raro ver que el capataz tuviera 15, 20 hijos que tomó de la empleada o de la sirvienta que se le murió su esposo. O sea, los criaban inclusive como hijos propios, ¿eh? O sea, siempre se dio eso. No era un problema porque el ratio, el volumen no era tan grande. Ahora sí estamos viendo una epidemia de madres solteras y es impresionante la cantidad de madres solteras que uno ve. Sí, de madres solteras y de mujeres que llegan a los... O sea, hoy en día, por lo menos debe ser en Estados Unidos y en Canadá porque es donde generalmente se hacen los análisis y los estudios. Hay más mujeres sin hijos que con hijos a los 30 años. O sea, cuando cumplen 30, hay más mujeres sin hijos que con hijos. También es un dato curioso. Bueno, entonces, el matrimonio se instaura como de alguna manera para precisamente que no se desestabilice la sociedad. También no vamos a entrar porque si no vamos a hablar solamente de la historia del matrimonio para preservar el patrimonio, sobre todo por la parte de la iglesia que era como, bueno, nos casamos y entonces el patrimonio sigue un linaje. O sea, guardamos lo que es nuestro. Otro dato de color, las sociedades más violentas son precisamente... O sea, digamos, si tenemos poligamia, la sociedad es más violenta. Esto lo podemos ver en las sociedades quizás un poquito más de oriente, islámicas, donde está permitido que los hombres tengan más mujeres. Por lo menos estadísticamente nos muestra que esto son sociedades más violentas. Esto se debe o se puede deber en parte a que hay un pequeño porcentaje de los hombres que se queda con el 80% de las mujeres y hay un gran porcentaje de hombres que directamente tienen cero mujeres y eso genera que se violenticen y la sociedad se vuelve un poquito más violenta y también con una especie de maltrato también hacia la mujer. Entonces, hoy estamos hoy en día, estamos acá viviendo estos tiempos locos que estamos viviendo y sin embargo quizás por valores religiosos o valores sociales o mandatos o lo que sea o por decisiones propias, voluntades, hay hombres que sí quieren casarse, tener hijos y formar una familia. Quizás algunos quieren formar una familia pero no quieren casarse y quizás algunos quieren tener una relación de largo plazo pero no saben si quieren tener hijos y si quieren casarse. O sea, hay como un poco de las tres cosas. Hoy vamos a hablar de quienes quieren tener una relación y dar los siguientes pasos. Entonces, con respecto, yo te comparto mi objetivo de, para mí, cuál es el objetivo de la relación porque vos lo que estás diciendo es, bueno, si querés meterte en este tema te conviene saber por qué te querés meter. No es lo mismo, por ejemplo, tener un hijo por accidente con alguien que estaba teniendo sexo casual o decir yo quiero tener un hijo. Entonces, yo también estoy de acuerdo con vos. Si ese es tu deseo, estaría bueno que empieces a reflexionar con quién, cómo lo querés tener, qué significa eso para vos, qué tipo de vida querés tener y esto se relaciona con lo que yo voy a decir. Para mí, me gustaría saber tu opinión, el objetivo de una relación es formar familia. Como hombre, para mí, no te conviene estar en una relación si tu objetivo no es formar una familia con esa mujer. ¿Por qué? Bueno, porque estás abandonando tu estrategia sexual como hombre, que es acceso ilimitado a mujeres ilimitadas. Entonces, si vas a abandonar tu estrategia sexual, que sea para algo que valga la pena, para mí. Para vos, ¿cómo lo ves? Yo lo veo igual, entiendo que podría haber gente que opine diferente y lo respeto, sin embargo, hay que entender desde dónde viene, desde el psique, desde dónde viene esa mentalidad, porque no es lo mismo, por ejemplo, en algún momento de mi vida yo fui gordito, entonces yo estaba gordo. Ahora hago ejercicio y digamos que me mantengo. Pero mi psique en ese momento era el de poder conseguir una pareja era el logro último de mi vida. Sin embargo, ahora que me ha ido bien en los negocios, ahora que estoy en mis 30, ahora que mantengo mi físico, el acceso y el abanico de apertura que tienes para la cantidad de chicas con las que puedes salir es infinito. Entonces, digamos que cambia el switch. No es lo mismo salir a los 20 que datear a los 30. Y ahora a los 30 tienes muchísimas más posibilidades, tienes más que ofrecer, entonces tienes otra mentalidad ya de abundancia. En cuyo caso, la única razón para la cual abandonaría mi estrategia o recomendaría que un hombre abandone su estrategia sexual es pues la de que llegue una mujer que valga lo suficientemente la pena como para que digas, no voy a tener todo este acceso a todas estas chicas o no voy a salir con todas estas chicas para construir algo más. Si no lo fueras a hacer, realmente sí tiene, de hecho no tiene mucho el punto. Fíjate que estaba leyendo un libro la otra vez de la autobiografía de Nikola Tesla, el de la electricidad, y hay una cita que se me hizo bien interesante. No es mía, para que luego no me vengan con que es algo que yo digo. Estoy citando a Nikola Tesla cuando él dice, él dice, no conocí ningún hombre que haya logrado algo trascendente para este mundo que haya estado casado. Y digo, en términos de Nikola Tesla, o sea, te estoy hablando porque a lo mejor logros hay muchos, ¿no? Logramos el Tratado Libre de Comercio, bueno, acá en México, ¿no? Estados Unidos con... Sí, sí, de lo que era trascendente para Nikola Tesla que estaba en búsqueda de algo muy gigante. Ese güey, o sea, es decir, si tú te vas realmente a las personas, a los hombres que impactaron el mundo, no estaban enfocados en cumplir placeres de una mujer, ni en someterse a una agenda. O sea, Nikola Tesla estaba metido en su torre de electricidad, o lo que sea, cambió el mundo. Si tú te vas con todos los Epícuro, Marco Aurelio, todos los estoicos, o sea, realmente son hombres que se enfocaron en su propósito. Entonces, cuando uno está buscando hacer una familia, es decir, inclusive para mí energéticamente es algo muy valioso el que sí tenga uno descendencia, en términos religiosos, en términos energéticos, en términos de conciencia, te aporta mucho como hombre, pero es especialmente de cuidado el saber cómo te relacionas con una mujer, porque si tú como hombre estás buscando un propósito más allá, o lograr algo, o darle, meterle esa mordida al universo, y tú tienes una elección negativa, te puede costar todo ese progreso que tú tienes, al elegir una mujer tóxica, una mujer conflictiva, una mujer problemática, porque te puede, es decir, todo el sistema legal y el sistema social está ordenado de tal manera que los hombres no podemos, los hombres no podemos darnos el lujo de cometer un solo error con una mujer, nos cuesta muy caro. Las chicas pueden hasta tener un bebé de alguien que no quieren ni abortarlo, hasta te pueden pegar, no hay problema, te pueden golpear, pero los hombres tenemos que ser muy cuidadosos porque un solo error nos puede costar la libertad, hay una especie de, no es filósofo, es una persona enamorada del lenguaje, se llama Alejandro Dolina, es el locutor, y decía, ¿usted sabe por qué se inventó el puente? y lo decía con humón, para poder ir a la aldea de al lado era conocer más mujeres, decía, es como que tiene esta idea de que en realidad todo el impulso del hombre es como para tener más éxito con las mujeres, ¿no? Es una sorpresa. Sí, a modo de chiste, ¿no? Yo lo que rescato es lo que vos decís, y es también lo que yo le comunico a los miembros de la comunidad mía, es para mí, digamos, el propósito o el objetivo número uno de un hombre debe ser perseguir la excelencia, ¿sí? Dentro de esa excelencia viene el propósito, y vos lo que estás diciendo es, son los hombres de propósito los que tienen un bien primario que quieren alcanzar y lo persiguen los que alcanzan algo importante. Entonces, lo que se trata y lo que yo interpreto es, si vas a sumar, o sea, tener descendencia te complementa también, energéticamente es algo positivo, lo podemos ver desde el lado religioso o desde el lado de dejar algo, un legado en el mundo, y si vos vas a estar detrás de tu propósito y vas a invitar a una mujer a tu vida, tenés que ser muy cuidadoso de a quién vas a invitar, ¿sí? Porque, por ejemplo, te puede pasar de que sea una trastornada, después no te deja ver a tus hijos o los utiliza como premio, y ya esa desestabilización emocional puede hacer que pierdas completamente el foco, absolutamente todo, y todo tu castillo de imperio que estás construyendo se venga abajo. Y lo otro importante que vos dijiste, que lo quiero destacar, es que si tu único objetivo para tener una relación es para tener acceso al sexo, porque no tenés éxito con las mujeres, y creés que por tener una relación vas a poder tener ese éxito, primero, estás equivocado, segundo, no te conviene, y tercero, según yo, te convendría enfocarte en mejorar, bueno, tu valor sexual de mercado y tu valor como hombre y tu atracción, porque vas a poder tener acceso al sexo femenino sin necesariamente estar en una relación. De hecho, esa es una de las formas estadísticamente más seguras de que invites a tu vida a alguien que te genere muchos problemas, porque como no tenés capacidad de elegir, vivís desde la necesidad, la primera opción que aparece te manipula o vos entrás, entras así de cabeza, te tirás a la piscina porque no tenés opciones. En cuanto, como vos decías, si yo tengo opciones, ok, voy a elegir a las mejores, y las mejores no es solamente las más bonitas, quizás las mejores, las más bonitas, las más simpáticas, las que vengan de mejor familia, las que sean más agradables, las más empáticas, entonces, eso son lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Te cuento cómo lo veo yo y después pasamos directamente a la parte legal? ¿O te gustaría aportar algo sobre esto? O sea, simplemente eso que comentas de trabajar en uno mismo para poder invitar bajo tus términos a una chica, porque es bien curioso, o sea, es algo bien ilógico, pero cuando lo entiendes, lo entiendes, y vaya que lo entiendes. Las chicas no quieren a alguien que sea fácilmente manipulable. Aunque te quieren manipular. Pero te van a manipular para ver si eres fácilmente manipulable. Por eso. Si te dejas manipular, te dejan de ver y te dejan de repetir. Entonces, esta idea de aproximarse a las chicas, o sea, es decir, si tu idea de estar con una mujer es ponerla como el centro de tu vida y darle todo lo que ella quiere, es la mejor manera de que ella se dé cuenta de que no eres el hombre que puede darle la seguridad que ella busca. Porque para ella ver que tú realmente vales la pena, ella va a buscar el hombre que la puede poner como segundo plano y va a decir, ese hombre me puede poner como segundo plano, por lo tanto, está en su propósito, por lo tanto, yo quiero estar con ese hombre. Si ella valida que tú la pones en primer plano, ella dice, este hombre no tiene la capacidad de ser lo suficientemente fuerte para poner su propósito como primer plano, siguiente. Y se da cuenta, o sea, yo lo que quería aportar es, si ella descubre que vos la pones como foco de tu vida, ella está dándose cuenta de que no sos el mejor hombre que ella puede conseguir. Pasa algo bien curioso que cuando los hombres ponen a las chicas en un pedestal, en vez de las chicas decir, ay, mira cómo me valora este hombre, ellas dicen, ¿por qué me está poniendo en un pedestal? Significa que entonces, si él me pone en un pedestal, significa que yo merezco algo mejor que él. Los hombres piensan que cuando hacen esto, las chicas van a decir, es que él sí me quiere mucho, no, van a decir, ¿por qué hace esto? Significa que hay otro que puede no ponerme en un pedestal. Exacto. Bueno, esto tiene que ver con lo que decías al principio, ¿no? Esto del mundo de Disney y el mundo real, porque también tenemos que tener en cuenta que como no somos plenamente conscientes, estamos manejados también por la biología, la evolución, nuestro cerebro más reptiliano, ¿sería no? Bueno, la parte del cerebro más animal, exacto. Bueno, entonces vamos entrando ya en darle indicaciones o tips o consejos o experiencias a aquellos hombres que, por el motivo que sea, sí quieren una relación, porque tienen opciones, y sí quieren hijos y sí quieren una pareja. Yo te comparto cómo es para mí el proceso, muy simplificado, después si querés puedes compartir el tuyo o hablamos sobre ese, pero básicamente es así, digamos. Primero, sos un hombre que persigue la excelencia y persigue su propósito, esa es tu prioridad. Eso, digamos, porque trabajas en vos mismo, cada vez te da más acceso a mejor calidad de mujeres, entonces vas a estar un periodo determinado, dependiendo de si querés o no formar familia, de lo que yo llamo spining plates, como en los malabares. Vas a tener varios platos en simultáneo, girando, y vas para, sin engañar, sin decir que es una exclusividad, siendo sincero, no hace falta tampoco decirlo al principio, excepto que pregunten, pero acá no es que se trata de engañar y hacerle creer a la mujer de que estás en exclusividad, sino que simplemente estás conociendo muchas chicas. Si no tienes el suficiente valor, sí va a ser engañar. Si tienes el suficiente valor, simplemente así eran las cosas. Te lo explico. Si es Maluma el que, con el que está saliendo esta chica, Maluma no tiene que decir, sí, voy a salir con otras chicas, damos por sentado que tiene otras mujeres. Sucede que si no eres Maluma, entonces ahí sí me mentiste. ¿Sí ves? Entonces, lo que voy con esto es, tú tienes que seguir incrementando tu valor y tienes que seguir creciendo en lo que tú estás haciendo, y los hombres que son de suficiente valor, no van a estar negociando, ni, oye, ¿cómo ves? Pues vamos a salir, pero tú nada más eres mi amiga, pero yo voy a salir con otras chicas. No ponen a negociar estos términos. Y las chicas lo van a aceptar porque es Leonardo DiCaprio, porque es Maluma, porque es Luis Miguel. ¿O tú crees que Luis Miguel se siente y les dice a las chicas, oye, pues voy a salir contigo, pero mira, yo voy a... ¿Cómo ves? No, y nadie dijo... Pero también, ojo, es completamente cierto lo que decís, pero lo que yo agregaría para que los que estén escuchando esto y no sea ni Luis Miguel ni Maluma, porque si no estaríamos haciendo un podcast para 50, 60 personas en el mundo, digamos, no hace falta ser, o sea, no hace falta tener tanto valor como Maluma o Luis Miguel para que la mujer vea en vos un alto valor, digamos, y que esté dispuesta de alguna manera a aceptar que por lo menos por este momento vos estás, digamos, conociendo la crisis. Sí, no, totalmente, totalmente, y eso, yo lo digo en el sentido de que sí es engañar, en el sentido de que no se dejen manipular por las chicas cuando las chicas les digan a ustedes que es que no fuiste sin... ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos, David? Somos amigos, porque, por el contrario, las chicas, las chicas, fíjate que son muy hábiles para traer 5, 6 hombres detrás y todos son sus amigos y no le digas nada, porque son sus amigos, pero cuando un hombre hace lo mismo entonces ese hombre sí es un mentiroso. No se dejen manipular por eso. Ustedes conozcan chicas, ellas conocen chicos, nosotros podemos conocer chicas también. No pasa nada. Yo con lo de manipular, de no engañar a la mujer y tal, me refiero a que lo que estoy diciendo no es proponer un noviazgo o algo así y por otro lado proponer un noviazgo a otra y por otro lado, porque sí que hay muchos que lo van a entender y decir, ah, entonces tengo que buscar varias mujeres y lo primero que piensan es, bueno, las tengo que engañar porque en su mente no existe la posibilidad de que un hombre puede tener el suficiente valor como para que las mujeres que estén con él acepten compartirlo, que es algo mucho más común de lo que muchos creen. Incluso, no sé vos cómo lo ves, hay hombres que tienen, no vamos a decir un harem porque no sería un harem, eso sería si fuese legal, tienen varias chicas que salen con él en exclusividad a las chicas pero él no. Sí, es una locura, hay hombres que lo sacan, fíjate, yo tengo una historia bien interesante de, recuerdo, recuerdo alguna vez que me platicó una amiga que su tía le había sido infiel su tío y el tío cuando lo atraparon el tío simplemente dijo, pues me gustan las viejas y qué, si no quieres, vete porque yo no voy a cambiar y esto es algo bien interesante porque, porque, sí, lloró y desastre y todo pero meses después y hasta la fecha, años después, ella sigue con él, eh, y ella está contenta y lo ama y le encanta y es algo bien interesante porque, o sea, es decir, las chicas podrán tolerar lo que sea menos que seas débil. Sí, inclusive, si este hombre al momento de que lo atraparon siendo infiel o se hubiera puesto a llorar y perdóname, discúlpame, ahí hubiera terminado ese matrimonio, o sea, esta tía lo habría, lo habría funado, ¿no? como dicen. Sin embargo, ella vio fortaleza en él de decir, pues sí, pues sí, me gustan las viejas y qué, que se quedó de, ay, pues ahora qué hago, ¿no? O sea, es decir, el marco mental lo mantuvo siempre ese señor, que si está bien o está mal, pues bueno, eso ya no está. Sí, tiene que ver también con los valores y los relatos sobre los que nuestras sociedades están construidas, si nosotros tenemos un relato que dice que la monogamia o lo que sea o que uno y uno cuestión, claro, cuando ves una realidad que se aleja de eso, lo primero que se viene a tu mente es el relato, no tu reflexión sobre cómo eso o tal. Bueno, primera etapa, entonces, podríamos decir amigos con beneficios, conocer, yo agregaría, teniendo en cuenta tus valores y lo que vos valorás en la persona y lo que esperás, esto viene después de tu primera reflexión, que es lo que vos propones, o sea, primero tenés que tener claro qué es lo que querés para tu vida, ¿no? si querés relación, hijos, matrimonio. Una vez que lo tenés claro, empezás a conocer mujeres para identificar en esas mujeres que estás conociendo cuál es la que a vos te hace sentir que tiene los valores y las características y capacidades que estás buscando. Vamos a suponer que después de este periodo la encontrás, entonces pasaríamos a la relación. El objetivo del noviazgo, por ejemplo, en Chile es algo muy común, yo estaba con mi pareja en Chile y decía somos novios y en Argentina somos novios es tenemos una relación en exclusividad, eso es somos novios, en Chile es somos novios y nos vamos a casar, significa eso, ser novio, y es de hecho uno de los, digamos, del sinónimo de la relación o del noviazgo, o sea, es el pre al matrimonio. Así es. Entonces, siendo el noviazgo o la relación ahora sí monogámica uno a uno y ta 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 el pre al matrimonio podría venir o no una etapa de convivencia, no, eso viene después, perdón, me estoy equivocando, noviazgo, para mí es igual a periodo de evaluación de la pareja, ¿no? Sí, perdón, nada más para rápido, recordando que anteriormente las personas no tenían tantos novios son novios, ¿eh? O sea, había uno, dos, tres novios en toda la vida que tenías y te casabas. Ahora, ahora estamos acostumbrados a novios de cinco stories, diez stories y tres posts, ¿no? Y cambias de novio. Claro. Nada más fue. Sí, no, muy buena acortación porque es cierto, o sea, estamos cambiando tan rápido que tampoco no tenemos de dónde agarrando. El otro día hablaba con Tomás Nadel en el podcast anterior que es, digo, viste que siempre dicen el patriarcado, tirémoslo abajo, la familia, tirémoslo abajo, las instituciones, tirémoslo abajo, toda una mierda, no sirve para nada. Ok, les están sacando los mapas a las personas y no le están dando nada a cambio. Entonces, las personas hoy en día no tienen un mapa. Entonces, es como estar en un territorio, cuando vos estás en un territorio y no lo conoces, lo primero que se activa es el estrés y el sistema exploratorio que es algo bien, bien primal y que gasta mucha energía. Entonces, estamos como en esa etapa, nos están sacando los mapas, no nos dan ninguna guía y de repente no sabemos hacia dónde tirar. Entonces, este periodo de evaluación de la pareja, para mí, el objetivo que tiene es que vos vas a tratar de un tiempo no menor para mí a dos años, un año, o sea, no puede ser menor de un año, idealmente más de un año y medio, porque una persona puede fingir un comportamiento distinto durante seis meses, un año, pero difícilmente pueda fingirlo durante dos años. Entonces, este es el periodo donde vos vas a conocer en profundidad a la familia, a sus amistades, como yo recomendaría también hacerle alguna especie de pruebas, por ejemplo, ¿vamos a hacer tal cosa? No. A ver cómo reacciona, ¿te arma un escándalo? Porque le dijiste que no. O dice, bueno, ¿y qué hacemos entonces? Y se lo toma bien. ¿Qué pasa si un día cambias los planes random? ¿Se pone loca? ¿Cómo reacciona en unas vacaciones? ¿No? Como tratando de estar atento a las señales. Y por cierto, antes de que digan, ¿cómo puedes decir eso? ¿Qué machista? Las mujeres también deberían hacerlo. No, lo hacen, es lo que te iba a decir. O sea, ellas lo hacen perfectamente y todo el tiempo nos están probando a los hombres. Solo sucede que ahora que le decimos a los hombres que también lo hagan, ahora ya es un problema. ¿Sí ves? Claro. Pasa que la mujer está cableada para hacerlo porque no lo hace inconscientemente. No lo hace inconscientemente. Sí, naturalmente ellas saben validar hombres fuertes, hombres ambiciosos y se sienten atraídas por eso. No es un proceso consciente. Nosotros como hombres tenemos que hacerlo consciente. Ellas ya vienen con eso naturalmente, o sea, lo hacen muy bien sin quererlo, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a hacerlo. De hecho, nos toca a nosotros todo el trabajo de... A las mujeres no se les requiere que entiendan a los hombres para estar con ellos. A nosotros sí, nosotros tenemos que entenderlas muy bien para poderlas conquistar porque el que no entienda a la mujer no pega ni una, ¿eh? Sí. Las chicas no pueden... Las chicas pueden no saberlo nada, solo tienen que decir sí, está bien y a las 8 y ya está. Claro. Qué machista. Escúchame. Bueno, entonces, periodo de evaluación de la pareja y ahora, esto puede ser polémico o no, periodo de convivencia, prematrimonio, sí o no. Yo lo hice y a mí no me funcionó y te voy a decir la reflexión que tengo, pero pienso que si lo hace uno con el estado mental adecuado puede funcionar. Yo viví dos años con una relación que tuve y, digamos, el tema fue, o el aprendizaje que tuve fue el de que, fíjate que cuando tú eres novio, se supone que la parte de ser novios es el momento en donde uno valida si quiere estar con esa persona para algo más, ¿no? Para formar una familia. Entonces, anteriormente era noviazgo, matrimonio y vivir juntos. Entonces, dentro del noviazgo uno tenía la mentalidad de evaluar todas las cosas que no le gustaban a uno y uno era muy pronto para terminar la relación. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, no sé si has hablado con abuelos o padres que hace 20 o 50 años, no, más como 50 que 20, bastaba con que no llegó a tiempo por mí o me dejó plantado para terminar la relación, ¿eh? O sea, no había esta vinculación desde el apego y desde la carencia emocional que tenemos hoy en día. Hoy en día nos pueden escupir y seguimos ahí, ¿no? Los hombres tenían más acceso a las mujeres en el apogado. Y era muy tajante, o sea, era un tema de que cualquier cosa, cualquier red flag era suficiente para tornar la relación. O sea, no éramos, porque sabíamos que teníamos poco tiempo y que era clave el no involucrarse emocionalmente con alguien que tuviera problemas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo viví con alguien me permití que durante el noviazgo yo no validaba con tanto rigor esas banderas rojas. Porque al fin y al cabo pues vamos viendo cómo nos funciona vivir juntos. Entonces, al final del día no es que sea el mapa no es vivir juntos o no vivir juntos, sino el mapa es qué tan rápido y de qué tan y qué tan bueno eres validando que esa persona es buena o mala para ti. Si necesitas vivir, o sea, a mí me ha funcionado y ahora yo no lo hago de más porque porque tengo un espacio aquí precioso para mí, tengo una tranquilidad y un silencio incomparable y a veces necesitas eso como hombre, o sea, estar en silencio. Los hombres nos gusta estar en silencio. Podemos estar un par de horas en silencio, podemos agarrar la carretera, cuatro hombres en un vehículo se habla durante la primera media hora, luego las siguientes dos horas nadie habla y luego a lo mejor sí alguien habla, pero las chicas eso les genera incomodidad, ansiedad, ¿no? Entonces, si no has vivido la experiencia de vivir solo, yo no te recomiendo que te vayas a vivir con una pareja y si has vivido solo y lo quieres hacer, también depende mucho de la etapa de vida, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un conflicto muy grande que pasa cuando termines la relación, de quién es la casa, los muebles, o sea, hay una serie de problemas que vienen que yo no lo volvería a hacer, o sea, yo ya lo viví, no me gustó, como al final del día, pues, ya íbamos a vivir juntos durante el noviazgo, sin vivir juntos, no validé las cosas que ya sabía que estaban ahí, entonces, porque, o sea, es lo mismo, es como cuando estás de novio y dices, bueno, a ver si en el matrimonio cambia esta persona, solo que ahora lo recorres un poquito más y dices, bueno, a ver si viviendo juntos cambia esta persona, ¿no? Sí, sí, entiendo, ok, sí, digamos, uno de alguna manera valida o evalúa a la persona en la etapa de relación, ¿no? Entonces, si lo haces bien en esa etapa, no hace falta hacerlo en la convivencia prematrimonial, digamos, ¿no? Depende de la habilidad que tengas, ¿no? Depende de la habilidad que tengas, por supuesto. Sí, sí, porque hay cosas que tú te puedes dar cuenta, es qué tan sensible eres, ¿no? Anteriormente, nos educaban de tal manera que lo podíamos hacer desde la primera cita, o sea, desde la primera cita o las primeras dos, tres semanas saliendo, pero era una interacción de profundidad, o sea, la gente no iba a citas, hoy en día lo que pasa es que hemos devaluado todo, vamos a citas nada más con el objetivo de sacar una historia y un post y de ver qué platillo nos invita este hombre o viceversa, y anteriormente era realmente una experiencia de profundidad inmersiva en donde decías, ok, voy a evaluar a esta persona en todos los aspectos, desde cómo me abrió la puerta, desde cómo manejó, desde si estaba fumando, si tenía los dientes limpios, la postura, el lenguaje, saludó al mesero, dejó propina, o sea, realmente antes nos enseñaban a meternos a profundidad a todo eso. Sí, bueno, pero muchas de las cosas esas se pueden fingir, digamos, se puede fingir un comportamiento, por eso, esto aplica tanto para hombres como para mujeres, se puede fingir un comportamiento caballeroso en las primeras citas después de salir y lo mismo en las mujeres, una manipuladora precisamente al principio te muestra su mejor cara. Sí, pero en un noviazgo de dos o tres años tranquilamente lo puedes hacer. Ayer, no voy a contar quién, fui a médico, mujer, y me contó el hermano ahora está pasando por un divorcio y me contaba, o sea, claro, al principio, sí, el mejor sexo, sexo oral, sexo de acá, sexo de acá, prácticamente todo, qué sé yo, y hoy es, no, la visita de los niños es a las 15.30, te esperas 15 minutos, que no, que esto, que te voy a sacar todo, entonces, ojo, digo, porque en este caso lo que me contaba era que era profundamente manipuladora, y después también me pasó con otro familiar, entonces, que vas viendo, siempre al principio te muestran la mejor careta, por eso, lo que yo propongo, no es ni más ni menos que lo que yo hago, es un tiempo prudencial para poder, digamos, porque con el tiempo en algún momento, pum, en algún momento cae, digamos, la verdad siempre cae. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, tienes que estar al menos un año y medio, dos años para validar a alguien, ¿no? Perfecto, bueno, entonces, ya validó a la persona, se dejó cuenta que es una buena persona, y se van a casar, como hombre, qué estrategias legales pudiéramos implementar, bueno, para los hombres que sí quieran casarse, para esto que comentabas vos cuando hablamos por privado, que digamos, yo sé que la mayoría de la gente no gana millones de dólares, pero puede ser algo relativo, similar, decir, bueno, tengo este negocio que estuve trabajando los últimos cinco años, siete años, diez años, o quizás los últimos dos años, y me caso y explota en ese año el negocio, y no tiene nada que ver con mi pareja, y de repente le dio la loca y se quiere separar de mí porque conoció a Leonardo DiCaprio en una fiesta y se quiere ir con Leonardo DiCaprio. ¿Cómo me cuido de que no pase eso, de que no se pueda llevar los frutos de mi trabajo previo o situaciones similares, ¿no? Toda la literatura y toda la información que yo consulto actualmente de las personas que están creando todo este contenido en Estados Unidos recomiendan ampliamente no casarse ni siquiera, porque es invitar al Estado a tu relación personal, o sea, el Estado tiene injerencia por encima de ti sobre tu relación, entonces es, de entrada, si puedes, evítalo, no te cases. Ahora, si realmente quieres o necesitas demostrar algo, no lo sé, o si no es posible no casarse, yo tengo un hack que me gusta mucho, lo recomiendo ampliamente, que es el decir, bueno, sobre todo de hombre para mujer, mi amor, yo solo me voy a casar una vez al civil o a la iglesia, tú decide cuál hacemos. Entonces, en este caso, por ejemplo, estoy en un país católico, yo no soy católico, ¿no? Pero, pero... Una pregunta, si no me equivoco, en Argentina, por ejemplo, no te puedes casar por iglesia si no estás casado por civil. Ya, no, en México sí. ¿En serio? Sí, sí, tú puedes ir a la iglesia y casarte por la iglesia. Y no tiene cuestión ingercial. Más que, no estoy seguro de eso, a lo mejor estoy siendo un idiotez, pero a lo que me refiero es tú sí puedes tener toda la boda e invitar a un sacerdote o una especie de padre o un ministro que los case. Me refiero a la boda. nos vamos a vivir a México. Yo, por ejemplo, yo digo que si puedo me caso en Emiratos, ¿eh? Bajo la ley, la ley emiratí. O sea, esa es una... Esos son los apuntes que usted tengo ahí para compartir. Sí, yo abrí una empresa en Emiratos el año pasado, entonces tengo negocio allá y yo digo, bueno, yo me caso allá porque allá es un poquito más justo. O sea, lo que hay que entender no es, lo que estoy diciendo no es un tema de cómo te friegas a la mujer, para nada, estoy diciendo eso. Para nada, para nada. Lo que estoy diciendo es estamos... ¿Cómo te proteges? Sí, es que es un sistema, o sea, lo que muchas veces las chicas no entienden porque obviamente lo ven desde su punto de vista como buenas mujeres porque así están diseñadas, ¿no? O sea, es lo que es, no le estoy metiendo moral. Hay chicas que pueden casarse contigo a los seis meses, se divorcian, todavía te engañan ellas y todavía se divorcian ellas de ti, que además los hombres no son los que se divorcian, o sea, más del 80% de los divorcios los generan las mujeres, no los hombres. Lo inician las mujeres, al revés del 90 y algo por ciento. Lo cual es curioso porque ellas son las primeras que se quieren casar. Entonces, ellas se quieren casar pero ellas son las que también se quieren divorciar. Entonces, el hombre tiene que estadísticamente un riesgo muy alto de perderlo todo y cuando digo todo me refiero, pues, pues, bastante, ¿no? Porque además los números y el sistema está armado de tal manera que, 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 que te tazan, o sea, habría que hablar ahora sí con un, con un abogado especialista en eso que ya lo estamos consiguiendo, pero, pero, pero más o menos, por ejemplo, en Estados Unidos no puedes tú bajar tu, tu nivel de ingreso y te tazan además sobre términos netos de, de ingresos. Significa que si tú tienes un negocio, el, 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 el alimony o el child support que te cobran está tasado sin deducciones. Entonces, si son, no sé, cinco mil dólares, son cinco mil dólares que no son deducibles. O sea, tienen que ser after, after taxes. Entonces, ¿qué pasa? Al menos si tú tienes un negocio, eso es una, eso es algo brutal, o sea, porque, porque en términos netos de, 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 de lo que es un empresario o alguien que tiene negocios, todos sabemos aquí que, que, que after taxes significa que tienes que hacer tres o cuatro pesos de cada peso que te queda libre. Entonces, en cuanto te tasan con eso, tú ya tienes que empezar a incrementar tu ingreso. Es un, estaba viendo un artículo de una chica el otro día en Estados Unidos que decía que ella se estaba divorciando y que el Estado no le permitía no demandar a su, a su ex esposo. O sea, fíjate la locura, es un negocio para el Estado porque el Estado cobra impuestos además de ese, o bueno, cobra una... Claro, sí, los incentivos están, están muy mal, yo no me acuerdo dónde lo estaba leyendo, ah, lo estaba leyendo, si no me equivoco, en unos comentarios en YouTube de parte de una chica, de esto puede ser cierto o puede ser no cierto, pero hablaban de estos temas y ponía este siguiente ejemplo. Mi marido y yo percibimos menos asistencia social que mi amiga que se divorció y es madre soltera y nosotros dos trabajamos y pagamos impuestos y el sistema de alguna manera está diseñado para incentivar a la madre soltera porque como madre soltera va a recibir, por ejemplo, beneficios legales muchos más económicos que un matrimonio establecido, siendo que del lado del matrimonio los dos pagan impuestos y del lado de la madre soltera solamente una paga impuestos. Ese, por ejemplo, un incentivo para divorciarte y ser madre soltera y después, como vos decís, está el negocio, el juicio y bueno, y sin hablar de la parte ideológica, ¿no? Es peligroso para un hombre entrar en este tipo de acuerdos porque digamos que en cuanto tú firmas ese voto de casamiento o ese contrato pierdes absolutamente todo el control sobre lo que sucede a partir de ese momento en términos legales y económicos porque siempre la mujer puede, o sea, si tú te fijas al momento de que uno contrae matrimonio el hombre es el que se supone que tiene que proveer y la mujer es la que nutre y entrega a la familia por eso es matrimonio y patrimonio es patrimonio del padre matrimonio de la madre es un convenio Ah, mira yo lo sabía eso patrimonio viene del padre y matrimonio de la madre o sea, es decir, el hombre aporta el patrimonio y la mujer aporta el matrimonio de hecho, si tú te fijas en los votos el hombre lo que dice es protegerte y cuidarte y la mujer lo que dice es amarte y respetarte es bien interesante porque no es nada más por nada más entonces ¿a qué voy con esto? en el momento en el que el hombre firma esto la mujer en cualquier momento fíjate lo interesante la mujer en cualquier momento se puede tomar la libertad de rescindir sus votos matrimoniales y de no hacer lo que se compromete a hacer es decir, el rol de la mujer es opcional en la relación pero el rol del hombre es estático y es enforzado enforced by the law o sea tú como hombre no puedes decir todo el peso de la ley para que te cargues de proveer así es entonces si tú eres un hombre que gana bien y te involucras con una mujer que no gana lo que tú ganas tienes que tener muchísimo cuidado porque el estado no va a permitir que o sea ella puede decirte es que te dejé de amar y además soy infiel pero tú no puedes decir dejé de sentir ganas de pagar por ti porque el estado te va a cobrar te guste o no y eso sucede en todas las vertientes las mujeres tienen esas libertades es decir la mujer puede decir no quería tener este hijo tú no tú si ella quiere tú tienes ese hijo y si ella no quiere tú no tienes ese hijo hablando de esto hay un documental muy bueno no sé si vos lo viste se llama Red Pill sí, sí lo vi sí y es para los que estén escuchando es una chica feminista que se puso a investigar los movimientos de derechos por los hombres acusados de ser supremacistas blancos y misóginos y ta 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 y al final del documental la misma chica te dice después de meterme en los movimientos de los derechos de los hombres y conocer su realidad ya no soy feminista así termina el documental y básicamente demuestra vayan a ver lo voy a dejar en link en la descripción del podcast demuestra como el hombre es el sexo desechable y ha sido el sexo desechable por los milenios de los milenios de los milenios ¿sí? entonces estábamos hablando de estos consejos orientación para darle a los hombres que sí quieren relación matrimonio tal y vos decís que hay mucha bibliografía actual que lo que recomienda es no casarse porque básicamente tenés todo en contra ¿no? toda la ley todas las estructuras sociales la ley de familia es que lo dejas al criterio de ella o sea ella en cualquier momento puede cambiar su no hay nada que impida que ella no se beneficie o sea ella se beneficia si ella si ella rompe ese contrato sí es como ponerle una pistola a alguien en la cabeza o sea confío en que no me vas a matar pero ten esta ten esta pistola y aquí está y aquí me quedo pero confío en ti pero en cualquier momento que tú que tú deseas disparar no va a pasar nada y te va a ir mejor y vas a ganar dinero pero aquí estoy bueno mejor no le des la pistola ¿no? sí bueno yo lo que tengo unas notas acá como para en base a todo lo que estuvimos conversando primero antes de dar cualquier paso legal incluso si pensás convivir antes de convivir consultar un abogado experto en este tipo de leyes de la ciudad en la que vos estás viviendo eso sería el primer consejo segundo consejo por ejemplo para los que estén en Estados Unidos o en lugares donde cambia la ley según los estados preferentemente irte a vivir a un estado donde por ejemplo la ley tenga custodia compartida por defecto o la ley no esté tan en contra del hombre la solución que vos propones es la otra que yo decía es de última casarte en otro país donde la ley sea más justa lo que vos decís por ejemplo la ley de matrimonio de los emiratos árabes no sé si cualquier persona se puede ir a casar los emiratos árabes y vivir bajo esa ley pero recomiendo investigarlo y en caso que se pueda casate en un país de hecho yo lo consideré como nos vamos a vivir a un país donde la ley digamos no haga trizas a un hombre por el mero hecho de ser hombre y las cosas estén un poco balanceadas nos casamos allá vivimos donde queremos pero yo lo que he visto yo lo que he visto con mis amigos que son empresarios exitosos muchos muchos no se casan o sea viven con sus viven con sus con sus mujeres y sus hijos y tienen hijos y todos y nunca se casaron y porque realmente y aquí sí la definición moderna del matrimonio pues no sé qué sea realmente porque dices bueno nos vamos a ir a casar a otro país pero cuál sería el punto de todas maneras o sea sí sí o hacer una ceremonia digamos espiritual es como un pequeño regalo realmente que le haces a la mujer pues de decir bueno pues me puedes joder en cuanto tú quieras claro o sea lo que sí estaría bueno por ejemplo es tratar yo no lo quiero decir porque viste que no hay que decir las cosas que uno quiere hacer pero sí estaría bueno tratar de hacer alguna especie de algo por no decir movimiento o ENG para generar un cambio en la ley de matrimonio y en todo ese tipo de leyes y que los hombres por ejemplo puedan salir a la calle y así como hay un movimiento feminista que haya un movimiento no le pondría machista porque sonaría mal pero un movimiento de los hombres de salir y decir miren nosotros queremos que se debata esto queremos cambiar esto porque no nos vamos a casar porque esto es un problema y queremos que nos escuche si quiere dar en adopción al hijo hay un caso muy famoso que no le dijo nada al padre que estaban separados le avisó con dos horas de anticipación y el hombre tenía una fecha límite para accionar legalmente y tenía solamente dos horas para hacerlo obviamente no lo pudo hacer y tuvo que entregar en adopción la hija al bebé porque la madre no la quería acá tu opinión como padre no importa digamos hay muchas cosas que están jodidas pero bueno nos estamos yendo de tema estamos con estos consejitos abogado un estado o un país donde la ley esté más de tu lado otra opción es no casarte después tenemos los pre-nupciales y los post-nupciales o sea contratos donde el pre-nupcial dice las reglas y el post-nupcial que no se habla mucho confirma lo que se firmó en el pre vas haciendo refrendos cada año o cada dos tres años vas firmando contratos pero yo yo aconsejo esas cosas no sirven de nada porque de todas maneras en la corte los tiran por la borda si ves las emociones aparentemente las emociones y los sentimientos de las mujeres valen más que toda la realidad y todo el dinero entonces si ella llora pues de pronto el pre-nupcial lo tiran por la borda entonces yo lo que recomiendo es fiscalmente o sea hay una estructura corporativa que yo recomendaría que es algo de lo que yo he estado buscando implementar para cuando me suceda esto o si yo decido hacerlo en algún momento básicamente una controladora una tenedora es una holding entonces esa holding tú te vuelves accionista de la empresa tú creas una figura legal una empresa y a esa empresa tú le vas metiendo todos tus bienes y propiedades de tal manera que cuando se presenta algún divorcio o algún problema tú rápido en un día puedes hacer el cambio de propietario a tu hermano a tu abuela si tú quieres con todas las propiedades sin necesidad de pasar por la maquinaria del estado de compra-venta de propiedades y todo lo que implica eso ok buen dato ese según tengo entendido por ejemplo en la Argentina las empresas constituidas antes del matrimonio no participan en la división de bienes comunes entonces asegurarse de que si tenés una empresa o no tenés de última armadura antes de casarte con tus cosas como para de todas maneras está jodido porque yo por ejemplo tengo aquí tengo las actas de como 12 empresas y esas son las de estos últimos 2 o 3 años o sea todo el tiempo estás haciendo figuras fiscales bueno ya este es mi caso personal pero pero lo que voy es puedes tú estar trabajando en un proyecto con alguien durante 10 años y solo sucede que lo constituiste hasta después un mes después de que te casaste y eso ya entra eso está jodido sí sí bueno otro otra posible esto es menos común pero por ejemplo no elegir mujeres cuya diferencia socioeconómica sea demasiado pronunciada porque por ejemplo vamos a suponer que vos en la escala del 1 al 10 de la riqueza sos un 9 bueno sería mal un error casarte con un 4 de última elegí un 7 o un 8 sobre todo si la familia de ella tiene patrimonio porque en algún momento va a heredar entonces ya se digamos se empata un poco o sea ella tiene yo tengo y tenemos de los dos y bueno está bien yo gano más porque el tema a ver porque si no nos van a decir que somos unos machistas una chica que gana lo mismo que tú no te va a hacer caso no, no dije que gane lo mismo que yo pero dije que por ejemplo la familia si tiene patrimonio ella en algún momento también va a heredar entonces va a aumentar su patrimonio si al final del día se resuelve todo en un tema de elegir bien a una pareja de una compañía si si o sea la ley si te puede joder hay varios hay varios hay varios caminos eh alrededor como los que ya mencionaste pero pero definitivamente tiene que ver con la persona que eliges si los tips serían los que ya dijimos básicamente exacto no hay mucho más hay que tener cuidado también hay una cosa que se llama la ley común la ley común en algunos países o estados lo que nos dice es que si tú estás conviviendo con alguien bajo el mismo techo y no existe un contrato de arrendamiento se considera un matrimonio ok entonces contrato de arrendamiento si se va a subir juntos contrato de arrendamiento si contrato de arrendamiento si viven juntos eh bueno David entonces terminamos con el tema me quedan dos preguntas que me hizo la comunidad que las traje había más pero se iban de tema estas de alguna manera se relacionan a ver vos qué opinás la primera dice por qué está en desacuerdo con el 50-50 en las relaciones supongo que me lo preguntan a mí por qué yo estoy en desacuerdo en el 50% 50-50 en las relaciones si querés responder vos primero porque quizás no estás en desacuerdo no para mí las relaciones 50-50 no soplan un carajo porque te voy a decir por qué las chicas para empezar las chicas no eligen nombres 50-50 o sea si ella gana 10 ella no quiere un hombre de 10 quiere un hombre de 20 o de 30 entonces ya de entrada económicamente no es 50-50 ¿no? es es 10 contra 90 ¿no? entonces ya si de entrada tú ganas o tienes 5 o 10 veces más que ella pues no hay manera de que sea 50-50 por un lado por otro lo que aportamos a la relación o lo que requiere una relación no es lo mismo para los dos si tú quieres tener familia y dinero o un estilo de vida pues difícilmente o sea ¿cuántas parejas 50-50 conoces que sean las más millonarias del mundo? ninguna porque ¿cuándo viste que una pareja 50-50 se compró su avión privado? nunca ¿por qué? porque 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 no sucede así uno se enfoca específicamente y y esto lo vas a entender si sabes de negocios y hace el dinero y uno o sea somos seres que enfocados damos frutos si quieres tener familia y dinero pues uno que haga dinero y otro que haga familia sucede nada más que si lo volteas pues no puedes pero por ejemplo eh pensemos en eh Juan y María eh eh los dos son no sé trabajan en una empresa y ganan el mismo sueldo ganan un sueldo de clase media 500 dólares por mes cada uno ¿cuál sería? o sea el consejo sería el mismo para María que se junte con Juan porque gana lo mismo o sería el consejo para Juan distinto que el de María yo creo que el consejo sería distinto pero si se enamoraron ¿qué hacemos? les decimos que está todo bien que vayan 50-50 que José se ponga a especializarse para que trate de ganar el doble y María se pueda quedar en la casa ¿qué les decimos? eh bueno ahí es un tema ya multivariable también de hacia dónde están yendo ¿no? porque no es lo mismo si María quiere tener hijos así no entonces vamos a suponer que sí lo más adecuado sería que José se especializara en la parte económica y que la mujer se especializara en la parte familiar porque si no o sea fíjate ya cuando te ves a los números finos hay gente que dice no bueno no los dos lo mismo vamos a tener los hijos y vamos a pagar guardería pero bueno pues el 30% o el 40% del salario se está yendo en guardería y entonces resulta que es resulta que es mejor que ella recorte la mitad de sus horas de trabajo y además además de que económicamente sale lo mismo ella disfruta a los hijos y los cuida mucho mejor que la guardería ¿eh? sí sí con eso hay varios casos distintos es cierto porque lo que sucede es que el hombre que gana mucho dinero dice bueno yo voy a trabajar y vamos a mandar a los chicos a la guardería ningún padre quiere que los hijos estén en una guardería si pueden estar con la madre entonces bueno a ver cuánto ganás bueno yo te pago el sueldo pero la gran mayoría de la gente no tiene esa oportunidad entonces en ese caso yo no lo había pensado para serte sincero tiene mucho sentido lo que vos decís si vas a estar trabajando y vas a estar fuera de tu casa como mujer 10 horas por día porque entre que conmutas que vas y venís del trabajo y la mitad de tu sueldo se va a ir para pagar la guardería no sería más lógico que trabajes part time y no pagues guardería y disfrutes más a tus hijos y ahí es donde entra la ideología que te dice que está mal quedarte en tu casa cuidando a los hijos y ese es precisamente uno de los grandes motivos de por qué las mujeres ganan menos que los hombres porque eligen trabajos part time porque eligen quedarse con sus hijos ¿si? y después tenemos el caso de las clases más en emergencia donde están medio cagados y tienen que salir a laburar los dos y bueno y obviamente que no podemos darle consejos a todo el mundo claramente que si hay personas que necesitan salir a trabajar o madres solteras que necesitan salir a trabajar no estamos diciendo que lo que hacen está mal ¿si? porque muchas veces pasa eso bueno pero yo tengo que salir a trabajar porque necesito el dinero porque estoy en emergencia bueno lo entendemos estamos hablando de situaciones un poco más ideales de situaciones quizás los 50-50 pueden funcionar pero igual no funcionan del todo te voy a decir por qué pueden funcionar cuando los dos ganan lo mismo y los dos tienen igualdad de condiciones tiende a ser más natural pero el tema es que en ese sentido ahí es donde entra la hipergamia de las chicas se vuelve bien poco atractivo estar con un hombre que aporta lo mismo que tú porque entonces dices pues es mi roomie o sea la mujer necesita admirar al hombre con el que está y parte de admirarlo es permitir que ese hombre se haga cargo de cosas por las cuales la mujer admira al hombre entonces no es raro también ver qué machista lo que decís a ver qué machista me soplan uno la última pregunta la última pregunta de la comunidad diferencia de edad en las relaciones hay una hay una hay una estadística machista que me gusta mucho que es la de has visto que en en las encuestas y en las y en los números del tipo de de edad que los hombres prefieren en los dating sites que estamos hablando ya de millones de personas o sea no es una estadística que me hice aquí con mis vecinos sino sí big data big data de apps ya estamos hablando big data de dating apps los hombres tienden a preferir mujeres de 22 a 24 años y las mujeres tienden a preferir hombres normalmente entre 4 a 7 años mayores que ellas y entonces conforme ellas van creciendo la edad de los hombres que ellas prefieren va aumentando o sea una chica de 40 prefiere un hombre de 43 a 47 años y así sucesivamente pero los hombres conforme van creciendo siguen siguen le siguen gustando las chicas de 23 a 24 tienen 50 y siguen le siguen gustando las de 24 esta es una estadística que odian las mujeres porque es una estadística machista obviamente pero a lo que voy es normalmente este es un consejo ahora sí personal yo recomiendo salir con mujeres más chicas que uno entre 5 desde 4 a 10 años ¿por qué? porque hay ciertas cuestiones hay una niña chiquita de 4 años te maneja emocionalmente perfectamente al papá de 40 o sea esta niña ya sabe cuándo llorar qué decirle cómo abrazarlo para conseguir ese juguete no pensemos que una mujer de 30 años no es un genio haciendo esto son armas letales perfectamente diseñadas para hackearte emocionalmente aparte están creadas para eso para hackearnos a los hombres son excelentes en esto entonces necesitas tener algo de ventaja para más o menos tener el mismo control emocional entonces si ella tiene 20 y tú tienes 30 pues ahí ya ahí vas a andar a la par o sea le vas a andar cachando los jueguitos y las cosas lo que vos querés decir es que digamos la mujer tiene una maestría emocional porque primariamente digamos en lo que destaca quizás entonces nosotros nos cuesta más desarrollar eso entonces necesitamos de más experiencia entonces la digamos el nivel emocional de una mujer de 20 años probablemente esté a la misma altura que un hombre de 30 si es que se desarrolló porque si no es un hombre de 40 y las experiencias también tienen mucho que ver entonces porque si tú abras un hombre de 20 y una mujer de 20 que además estadísticamente hay más hombres vírgenes ya de 20 que mujeres la mujer te está teniendo mucho más sexo el 33% de los hombres llega virgen a los 25 años es una locura es decir ya los puros y los castos ya son los hombres otra estadística machista pero a lo que voy es la chica de 20 ya salió con hombres de 30 ya salió en carros ya la invitaron ya le pagaron ya la llevaron ya la viajaron ya la volaron y el niño de 20 apenas está aprendiendo a usar desodorante entonces necesitas tener 5 a 10 años de avance para que le parezcas interesante y para que naturalmente sin esforzarte mucho siendo quien eres le resultes atractivo y le resultes admirable a una chica ay las quieren sumisas y las quieren que las puedan manipular pues si tú le quieres decir así dile así pero invariablemente a ti te encantaría un hombre 5 o 10 años mayor que tú con mucho más dinero con muchas más experiencias de vida que te diga me encantó un lugar donde comí en Florencia te voy a llevar un día uy te encantaría entonces ese es el tipo aparte una mujer una mujer que ya vivió todo eso no tienes nada que ofrecerle y no se trata de ser machista o no se trata de que nos gusta ofrecer nos gusta dar entonces sobre todo si vienen ya con esta actitud de decir yo ya viví todo eso ahora tienes que darme más bueno caray o sea híjole me estás poniendo la barrera más alta y bueno pues buena suerte encontrando un hombre así yo prefiero estar contento compartiendo lo que ya tengo con una chica más joven si si yo también yo también apunto a eso me parece que a mí la diferencia no sé yo creo que trataría de hablo por mí en lo personal me parece que 21 22 lo más virgen posible y digo esto lo digo porque hay estadísticas que se hicieron análisis estudios sobre la cantidad de parejas sexuales de la mujer y la capacidad de mantener relaciones a largo plazo a partir del cuarto quinto se fue todo el carajo si a partir del cuarto quinto baja muchísimo y a partir del 9 dejaron de estudiar ya entonces otra estadística machista simplemente hay gente que se ofende con esto muchos hombres en mi comunidad se han ofendido porque digo que una mujer con muchas parejas sexuales yo no la elegiría para una relación y menos para casarme y tiene que ver un poco con esto no tiene que ver con esto con el impergambio entonces yo hablo por mí no estoy dando ningún consejo digo lo que yo haría a mí hoy en día me gustaría encontrar una chica 21 22 años con inteligencia con la menor cantidad posible de exparejas sexuales posible que venga de buena familia que venga de una familia con el núcleo armado que donde la madre y el padre siguen juntos que no odie al padre que no sea feminista moderna que tenga ganas que tenga ganas de ser mamá que desee ser mamá que no sea manipuladora que no sea celópata y me parece que si le pongo alguna característica más bueno además de que sea bonita y femenina y ya sería prácticamente la lotería o sea sería bastante bastante poco probable pero bueno si vamos a apuntar algo vamos a apuntar algo por lo menos digo es como un poco el ideal de belleza y es un poco el ideal de justicia el ideal de verdad o sea entendiendo por donde va la cosa es una buena mira para donde apuntar porque si no tenemos claro hacia donde estamos apuntados digamos como es ese dicho que dicen sin una dirección el barco va hacia cualquier lado ¿cómo es? no me lo sé pero si como que dice como que sin una dirección el velero da lo mismo hacia donde va si no sabes hacia donde va da lo mismo si yo coincido ahí en eso o sea si entiendo que se pueden molestar por eso porque porque nos programan para defender a todo esto que va en contra de cualquier cosa que no haga ver bien a la mujer yo te diría yo yo públicamente yo si yo si yo si mi consejo es no tiene nada malo que tenga diez mil parejas sexuales una mujer yo no lo hago ni pienso estar con una mujer así quien quiera saber por qué me puede preguntar o sea es es como la la diferencia que quizás si te parece con esto cerramos es como la diferencia entre saber digamos valorarse y lo que uno espera y las mejores oportunidades de lograr lo que vos querés yo no tengo ningún problema he estado con muchísimas la paso bárbaro con muchas mujeres que por ahí han tenido el doble de parejas sexuales que yo puedo ser su amigo puedo ser su confidente obviamente que voy a tener beneficios porque no tengo amigas y ta 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 pero es poco probable por no decir nulo que te tome en serio y te elija para construir algo en una relación por eso te digo o sea si si no hay nada de malo si se van a molestar si se van a molestar entonces si se van a molestar si me piden el consejo de por qué yo no lo hago es lo mismo que tú acabas de decir pero si te molestas conmigo y como la gente que tienes ahí que se enoja por esto la respuesta sería ah está bien no te preocupes te aconsejo que tú lo hagas nada más yo nunca lo haría pero ese soy yo así es o sea entonces te van a decir ¿cómo aconsejas algo que no haces? ah bueno porque porque yo sé otras cosas si quieres saber pregúntame si no es consejo de inversión como dicen si sos un hombre que persigue la excelencia déjame que te cuente algo que te va a interesar acabo de lanzar una comunidad premium para hombres que perciben la excelencia si alguna vez te preguntaste ¿dónde puedo encontrar hombres desarrollados que trabajen sobre sí mismos para compartir mi progreso por ejemplo porque mis amigos son todos betas o no o no tienen acceso a estas informaciones acabo de lanzar una comunidad exclusiva esta comunidad es exclusiva para hombres extraordinarios de todo el mundo que trabajan en desarrollarse constantemente como hombres y en convertirse en la mejor versión de ellos mismos también para actualizarse en la verdad del mundo que como hombres vivimos hoy esta comunidad está compuesta por hombres comprometidos que toman acción si disfrutaste de mi contenido gratuito considera apoyar la creación de mi trabajo uniéndote a mi comunidad de pago y vas a acceder a los siguientes beneficios como podrás saber tengo un canal de telegram donde publico contenido sin censura pero como es público una de las cosas que sucede es que no sabemos quiénes son los miembros que están adentro también podemos encontrarnos con mujeres o con personas que vienen a tirar hate en la comunidad privada tenemos un foro libre de censura y protegido que se accede validando identidad vas a poder conversar con personas que tenés la certeza de que son hombres y que son comprometidos y que quieren trabajar y que trabajan en sí mismos este es un discord exclusivo para que los miembros interactúen un canal donde las conversaciones están ordenadas y categorizadas por temáticas también vas a acceder a una librería de contenidos premium accesos a contenidos no disponibles en las plataformas públicas que profundizan en los asuntos que importan a los hombres este contenido profundiza en los asuntos por ejemplo como seducción atracción citas day game relaciones y crianza de los hijos preguntas y respuestas en vivo dinero y libertad financiera autocuidado de imagen y emprendimiento también tenemos dos veces por mes cada 15 días sesiones grupales en vivo de preguntas y respuestas en zoom conmigo con Warhol Oliveira para obviamente los miembros de la comunidad son eventos en vivo privados solo accesible a los miembros más de 4 horas de preguntas y respuestas en vivo por mes también vas a tener lives y workshops exclusivos con invitados expertos expertos por ejemplo en distintas áreas son invitados a dar un workshop exclusivo a la comunidad también tenemos lives exclusivos a la comunidad vas a tener reseñas de libros y debates exclusivos vas a tener acceso VIP a mis eventos en vivo a mis eventos públicos en redes sociales cuando haga transmisiones en vivo lives en mis redes sociales como puede ser TikTok Instagram o YouTube te vas a poder unir a mi vivo compartiendo cámara y micrófono y vamos a poder conversar únicamente las personas de la comunidad privada tienen acceso a este beneficio también vas a tener descuento exclusivo en sesiones de mentoría y coaching uno a uno conmigo ya sea de negocios digitales ya sea de marketing digital o de desarrollo personal y por último vas a tener descuento exclusivo también en mis cursos y programas de formación como miembro de la comunidad exclusiva vas a recibir descuento cuando quieras acceder a alguno de mis cursos de marketing y programas de formación de negocios digitales tenés el link para ingresar a la comunidad de pago a la comunidad exclusiva de hombres extraordinarios que persiguen la excelencia en la descripción de este podcast y en la descripción de youtube te veo adentro bueno david a diferencia de la anterior tuvimos estructura no nos fuimos de tema pudimos profundizar creo que quedó muy bien ordenado me encantó la charla te agradezco muchísimo que hayas querido volver a venir al podcast además está decir que sos super bienvenido cuando quieras venir el destino es viajar el viaje es el camino mi destino es viajar el viaje es el camino oh 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 ¡Gracias!